¡Aplausos! 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 Si apagas la luz entre sueños eternos sin conquistar Y vivo entre el deseo de amarte y quererte hasta no poder más Sin miedo a perder, amar y sufrir y el ansia a la fe, mis ganas de ti Sin miedo a ganar, llorar y reír, me apagas la sed y muero por ti Y el amanecer nos sorprendió con su mirada Y busco en los rincones de tu alma una esperanza si estás enamorada Sin miedo a perder, no Sin miedo a perder, amar y sufrir y el ansia a la fe, mis ganas de ti Sin miedo a ganar, llorar y reír, me apagas la sed y muero por ti Sin miedo a perder, amar y sufrir y el ansia a la fe, mis ganas de ti Sin miedo a perder, amar y sufrir y el ansia a la fe, mis ganas de ti Sin miedo a perder, amar y sufrir y el ansia a la fe, mis ganas de ti Sin miedo a ganar, llorar y reír, me apagas la sed y muero por ti Sin miedo a ganar, llorar y reír, me apagas la sed y muero por ti Gracias.